Muy buenas tardes, gracias por conectarse nuevamente con nosotros y qué bueno que continúa en esta segunda emisión de Correo al Punto. Yo soy Edith Rábago y tenemos muchas noticias para compartirles qué ha pasado a nivel local, estatal, nacional e internacional. Mi compañero Francisco García tiene todos los detalles. Todo el personal de tránsito municipal de Juventino Rosas está siendo investigado tras la detención del coordinador Juan Carlos, quien ha sido señalado como culpable del asesinato del diputado Juan Antonio Costacano. Elementos de la Fiscalía General han estado interrogando a los empleados del área y este jueves se supo que uno fue esposado y llevado por los agentes de investigación criminal. Ante esta detención, el alcalde Serafín Prieto Álvarez comentó que él apoya totalmente las acciones que se lleven a cabo para esclarecer el asesinato del diputado panista. Adultos mayores de varios asilos de León recibieron con entusiasmo y alegría la vacuna anticovid. De acuerdo con el director de Salud Municipal, Juan Álvarez Esquivel, se destinaron mil dosis para adultos mayores en 15 asilos, incluyendo a personas en situación de calle. Por otro lado, informó que para las familias que tienen adultos mayores en cama o que no se puedan mover, pueden llamar al número 800-627-2583, donde podrán tramitar un espacio y así recibirán en su domicilio la dosis de AstraZeneca. La Secretaría de Salud de Guanajuato y Sedena informaron que, debido al operativo de vacunación de adultos mayores contra la COVID-19 en León, la programación de vacunas de segunda dosis en los municipios de Cueramaro, Ocampo, Silao, Manuel Doblado, San Francisco del Rincón y San Diego del Unión, así como las primeras dosis del municipio de Purísima del Rincón con la vacuna Sinovac, se reprogramará para el próximo sábado 10 de abril. Por lo que se invita a la población a estar pendientes de la página coronavirus.guanajuato.gov.mx para ubicar los puntos de vacunación oficiales. Por tercer día consecutivo, la curva de contagios en Guanajuato reportó un ligero incremento. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se detectaron 206 nuevos contagios, 12 casos más a la cifra reportada el día de ayer. Por otro lado, la dependencia informó que nueve pacientes perdieron la vida debido a complicaciones por el coronavirus, mientras que 835 personas están a la espera de saber si están infectadas o no. noventa y seis, porque Correo siempre está al pendiente de la ciudadanía y en este número pueden hacer su reporte y denuncia ciudadana. Cuídese mucho, nos vemos más tarde en la tercera emisión. Por respeto y por salud, usa cubrebocas. Esta tarde, no te pierdas en nuestras redes sociales, alertan comerciantes sobre mujeres ladronas en el mercado Tomasa Esteves de Salamanca. Aceptan todo tipo de vehículo en la velaria de la feria. Don Paulín llegó en un triciclo a vacunarse contra el COVID-19. Conoce también la historia de ese ferino, que a sus 101 años ya fue inmunizado. Aceptan todo tipo de vehículo en el mercado Tomasa Esteves de Salamanca.